Y este es otro éxito de nuestra primera producción Bajo el sello, el AMA Producciones Baila, baila, Luchito Muñoz Olvidarme de tu amor, si necesito Verte por las mañanas, despertando en mi cama Mis errores se apagué al perderte Y te he visto con otro mi amor Se ha roto mi corazón Porque te he visto con otro Alguien que te regala ramos de rosas No, 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 que te hace reír mucho más que yo Alguien de quien tú estás enamorada No, 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 que te hace el amor como quisiera yo Deja de una vez Quien, 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 quien recala Todas esas cosas que yo que todavía puedo dar Así, así, así No cuide de nuestro amor y me arrepiento Olvide los detalles que te hagan sonreír O volveré un poco atrás y arreglarlo Muero de pena, muero de pena Te he visto con otro Alguien que te regala ramos de ropas No, 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 que te hace reír mucho más que yo No, 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 que te hace el amor como quisiera yo Te saludamos a todos, chile, con este lema, con mucho cariño Para todos los enamorados y con sentimiento No, 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 que te hace reír mucho más que yo No, 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 alguien de que tú estás enamorada No, 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 que te lo hice de amor como quisiera yo